Hola a todos, mi nombre es Roberto Martín, soy fisioterapeuta oficial de AFE y bueno, esta semana vamos a explicaros algunos ejercicios que podéis hacer si estáis con ese dolor inguinal del deportista, más conocido como pubalgia. En el primer ejercicio vamos a tener un balón entre las piernas, ese balón si alguien tira no nos lo puede quitar, tienes que estar apretando muy fuerte todo el rato y desde ahí vamos a trabajar el recto anterior del abdomen, flexionamos el tronco y relajamos. En el segundo ejercicio vamos a hacer igual que en el primero, la pelota nadie nos la puede quitar, tenemos que estar apretándola fuerte y vamos a trabajar los oblicuos de uno de los lados, codo a la rodilla contraria. Tercer ejercicio lo mismo pero para el otro lado, codo a la otra rodilla. En el cuarto ejercicio lo que vamos a hacer ahora es mantener el abdomen apretado todo el rato con una ligera flexión de tronco, no podemos bajar, hay que mantenerlo arriba todo el rato. Y ahora vamos a apretar la pelota cinco segundos y relajamos dos, solo la pelota, el abdomen sigue contraído. Y por último vamos a hacer planchas. Un minuto mantenemos en esa posición. Descansamos 45 segundos. Todos los ejercicios de esta semana haremos tres series de 30 repeticiones, salvo las planchas, que haremos tres series de un minuto descansando 45 segundos.